Más que el suelo El enés suspiro de una canción De un tiempo que ya pasó Y sepultado creía hasta que Llegó el día de buscar un piso Y casi morirse quiso Cuando vio lo que vio Suelo español Qué caro sale este suelo español Que con un sueldo no alcanza Rebájeme la fianza O arregle la instalación Suelo español Al norte Francia Y al sur el peñón Tampoco busco un palacio Pero si un poco despacio Y luz en la habitación Suelo español No todo lo que reluce es el sol Se desinfla la burbuja Y el banco me estruja Igual que un limón Suelo español Todo pasa y todo llega Todo lo que sube baja Si no estás dentro Estás fuera Recogiendo las migajas El cielo está enladrillado No hay desenladrillado Quién será el que llegará Lo desenladrillará Y buen desenladrillador será Quién guardará Quién guardará un tesoro encofrado En cada metro cuadrado O quién lo perderá Suelo español Qué caro sale este suelo español Que con un sueldo no alcanza Rebájeme la fianza O arregle la instalación Suelo español Al norte Francia Y al sur el peñón Tampoco busco un palacio Pero si un poco despacio Y luz en la habitación Suelo español Por más que baje Más bajo yo Por más que junte y trabaje Ni llego al peaje Ni tengo tronción Suelo español Suelo español Suelo español ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!